Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al último capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la ley de cupo laboral travesti trans sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. Entre las razones que impulsaron la sanción de esta ley se encuentran las múltiples violencias que atraviesan la vida de las personas trans y sus familias. La expresión más violenta es el travesticidio o transfemicidio, un concepto que se introduce ya que el de femicidio no alcanza para juzgar los asesinatos de personas travestis, porque los niveles de violencia y de crímenes en esta población tienen características que merecen un abordaje específico. Como dijo Loana Berkins, el asesinato de Diana Zacayán es un travesticidio y hay que empezar a reconocer estos actos como crímenes de odio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este capítulo compartimos la entrevista a Victoria Pincheira, la mamá de Melody Barrera, la joven trans asesinada el 29 de agosto de 2020 por el policía Darío Jesús Chávez Rubio, quien fue juzgado y condenado por el delito de homicidio agravado por odio a la expresión de género o identidad de género, travesticidio a partir de septiembre del 2022. Este juicio marcó un precedente en la provincia de Mendoza y la condena logró algo de justicia ante tanto dolor. Victoria nos recuerda a Melody, nos habla como madre orgullosa de la identidad de su hija e invita a toda la sociedad a terminar con el prejuicio y la discriminación. Por su parte, Mario Vargas, sociólogo y referente de la lucha del colectivo LGBT en Mendoza, reflexiona sobre la importancia de las conquistas legales y judiciales, sobre todo para construir un mundo más justo para las nuevas generaciones. Yo soy Victoria, Victoria Pincheira, soy la madre de Melody Barrera, la chica acribillada, la chica trans acribillada por un policía, el 29 de agosto del 2020, cuando estábamos en pandemia. Se hizo el juicio después de dos años, que estuve muy conforme porque salió muy pronto el juicio y a este señor, que yo no tenía esperanza, que lo condenaran por travesticidio. Lo condenaron por travesticidio. Me quedé muy contenta, muy conforme, con mucha ayuda de los chicos del colectivo, con mucha ayuda de toda la gente que me apoyó. Luché muchísimo, marchamos cualquier cantidad. No me arrepiento de haberlo hecho. Bueno, no voy a decir que estoy contenta, porque no lo estoy. Llevo una mochila en mi espalda, llevo un dolor en mi corazón, tengo un agujero en el corazón. Siempre voy a decir que yo estoy viviendo algo inhumano, o sea, es antinatural lo que yo estoy viviendo porque mi hijo me tenía que haber sepultado a mí, no yo a ella. El juicio empezó el 12 de septiembre. Bueno, todos sabíamos que esto iba a ser, si salía por travesticidio el juicio, lo ganábamos. Iba a ser histórico porque iba a ser único en la Argentina. Y eso nos sumaba un punto hacia nosotras, o sea, yo también digo nosotras, porque cuando yo entré en el colectivo con las chicas trans, yo las adopté a todas como hijas. Y así es que pensábamos por ahí que no nos iban a dar bola por la sociedad, por Mendoza, pues es muy conservadora. Bueno, con el tema de Mero y Barrera, nosotros cuando fue su asesinato brutal, lo primero que hicimos fue acompañar a su familia y abrazar a su familia en un momento súper triste y súper dramático. Y después comprender, digo que no podía ser esto. Ya no, me parece que ahí tuvimos un cambio nosotros como colectivo. Yo siempre digo que en la ruta las chicas siempre tienen un dicho, ¿no? Que dicen, bueno, aquella la pagó la noche. Nos paga la noche, no nos paga nadie. Entender, nuestras muertes son impunes. La violencia, nosotros que venimos trabajando en estos circuitos prostitularios, hay como casos de violencia que realmente te hielan la sangre. Porque vos decís, hay una de las chicas que murió hace algunos años porque pasó un tipo en una camioneta y le tiró un ladrillazo en la cabeza y la mató. O sea, así terminan con nuestra humanidad. Así crean estos cadáveres que dan mensaje a los demás. Estos mensajes de impunidad, de odio, nos matan, mutilan nuestros genitales. Esto es el odio social. Pero si no, digo, si nosotros no, bueno, podría contar un montón de casos como muy extremos. Porque si no, es como si nosotros exageráramos, ¿entendés? Entonces vos decís, no, se victimizan. No, 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 no. Hay un odio. Que es cuando nos marca la heterosexualidad reproductiva y obligatoria, cuáles son nuestros límites. Y ese odio queda en nuestros cuerpos. Y ese odio marca en nuestros cuerpos. Los crímenes de odio para las personas LGBT o los travestisidios tienen estas características. No son comunes. No te matan para robarte o no sé qué. Te matan por tu identidad de género. Te matan por la orientación sexual. Te matan porque es como un espejo. Porque matan en vos lo que tienen adentro. Porque creen que cuando vos estás muerto eso se va a pasar. Esto pasa. Pero finalmente los cuerpos siempre los ponemos nosotros. Entonces lo que ocurrió ahí, nosotros más allá de la tristeza por lo de Melody, estábamos cansados, cansadas. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que en un país que está a la vanguardia a nivel mundial en el tema del reconocimiento de derechos, que tiene matrimonio igualitario, ley de identidad de género, nosotros tenemos que seguir llorando a nuestras muertas y enterrándolas sin justicia? Y es ahí donde empezamos, junto con los abogados y las abogadas que entendieron perfectamente las demandas del colectivo. A mí me parece que es histórico en esto. Primero, por nuestro cansancio. Segundo, porque las abogadas, bueno, Viviana Beigel, Lucas Lecour y el grupo de abogados que acompañó, tuvieron como esa claridad de poder escuchar la demanda del colectivo y tomar las palabras del colectivo. Es cierto que se han implementado políticas públicas. Que faltan, faltan. Que muchas veces desconocen nuestras realidades, muchas veces ocurre, pero lo cierto es que existen. Todos los municipios hoy tienen áreas de género y diversidad, digo, en términos del ejecutivo se va avanzando. Ahora, en términos judiciales, esto va por otro lugar. Entonces, me parece que primero, haber logrado llegar al juicio, a un juicio popular, que para nosotros eso fue muy importante, porque no era lo mismo que un juicio de un juez. Entonces, eran un montón de personas que eran, yo decía, van a ser todos como mi tía negra. No, yo decía esas cosas porque digo, ¿con quién te encontramos allá adentro? Y convencer, porque aparte contar más que convencer, porque lo que nos pasó en el juicio, yo tuve el privilegio de ser testigo experto, a mí me propone la fiscalía, que investigó como todo el crimen, digo, pero, esto es decir, yo no vengo a convencer, yo vengo a contar, porque la gente no lo sabe. Y me parece que mucha gente que no tiene vínculo con el colectivo travesti trans, es lo que ven la tele, no lo sé. O es como esta cosa demonizada que se tiene, son drogadictas promiscuas, putas. Entonces, hay esas personas que han sido así de estigmatizadas y que se ven así en los meses, o son súper divertidas, pero no tienen una historia, pero no tienen, digo, un pasar por la vida. Entonces, creo que lo que hicimos en el juicio fue, el juicio por jurado nos dio esa posibilidad. Y pudimos contar cómo eran, nosotros lo que decíamos, o yo por lo menos decía eso, que yo tengo como muchas contradicciones a propósito del punitivismo, y de celebrar la cuestión punitiva, porque me parece que la cárcel finalmente es una institución que nunca mejoró a nadie. Ahora, si esa palabra o el término travesticidio sirva para que la sociedad comprenda, nuestras condiciones de vida, y sobre todo nuestras condiciones de muerte, bienvenido sea, entender si una causa por un asesinato homofóbico tiene el agravante de crimen de odio, es precisamente para que se den contigo, para que podamos mirar el perfilamiento social que hay a la hora de los asesinatos. Cuando el jurado, que fue por jurado el juicio, empezó a decir todas las causas y todas eran culpable, 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 fue una emoción tan grande, tan grande, una por mí que se hizo justicia con mi hija, es lo que yo quería. Entonces, en ese sentido me parece que sirvió. La sociedad acompañó, los medios acompañaron y se pudo hacer, y empezamos, volviendo a esto que decía hace rato, que el Estado lo único que tenía para nosotros era la represión policial, o la interlocución, era la violencia de la policía. Hoy por hoy, después de esa condena, podemos decir, bueno, estas cosas empezaron a cambiar. Falta un montón, de cuando nosotros siempre decimos, la democratización de la justicia. Bueno, entra un montón de gente a tomar decisiones que antes tomaba una casta, no quiero decir la palabra casta porque se confunde mucho, pero, digo, que tomaba como un grupo de personas que está eternamente ahí. Entonces, entra la gente, falta muchísimo. Nosotros queremos una reforma judicial con perspectiva transfeminista, que pueda tomar en cuenta toda la desigualdad. Pero bueno, me parece que ha sido, marcó un hito. El primer juicio por terrestricidos fue el de Diana Zacayán, pero a ese juicio, la instancia superior, que es casación, le saca el mote, digamos. Entonces, por eso para nosotros también el de Melo es histórico, porque es como el primero que vuelve a retomar esto. Tiene que ver con cómo crece la sociedad. La sociedad a medida que va a vivir, así como en la lucha contra la violencia de las mujeres, a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos viendo violencias que antes, no sé, cuando miramos un programa de televisión de hace 10 años, decís cómo puede ser que la gente celebraba esto y que yo me moría de risa por esto. Nos empieza a pasar lo mismo también. Entonces, en ese sentido, cómo puede ser que nosotros hayamos callado durante tanto tiempo, hayamos mantenido tanto tiempo esos niveles de impunidad. Yo decía en el juicio que la condena es para las que están, pero es también para las que se fueron, y es sobre todo para las que vienen, para que sepan que van a nacer en un país donde en algún momento se les puede garantizar justicia. Y sus muertes no son muertes, digamos, que no llora a nadie o que no paga a nadie, o que son muertes en vano, ¿no? Un poco eso. Creo mucho en Dios, y siempre le pregunté a Dios por qué me diste una hija si me la quitaste a los 27 años. Y después entendí, después del juicio, entendí que mi hija vino a una misión acá. Y fue a eso, ayudar a sus compañeras para que se terminara el prejuicio de toda la sociedad que no quiere a las chicas trans. No sé por qué no las quieren, porque yo he estado viviendo con ellas dos años, y para mí son seres humanos como todos, como todos. Este consejito va para los padres. Desde el que tienen chicos gays, chicas lesbianas, no se asusten, no se asusten, son las personas más divinas que pueden haber en la Tierra. No sientan vergüenza, no sientan vergüenza, al contrario, yo fui la madre más orgullosa de haber sido la madre de un chico gay primero y después de una chica trans. porque era una cucharada, siempre voy a decir de dulce y leche, era la chica más divina que podía haber, la hija más cariñosa que vivía preocupada de vos, y así creo que son todos y todas. Así que mamá no se asusten, papá no se asusten, no lo hagan casarse a la fuerza, por favor, porque cometen un error de hacer un daño terrible. Déjenlo que vivan su vida. Hay que preservar su decisión, no es la de uno, es la de ellos. Vale. Tengo que mirarlo. Bueno, voy a sacar. Es un muñequito. Un muñequito con los colores de la madre argentina. ¿Qué le puedo decir? Que abran su corazón, que abran su mente, que caigan de allá de donde están sentados arriba, que estamos en el año, vamos a entrar en el año 2023, que ha cambiado todo, que se han quedado muy, muy atrás la gente que es conservadora, que odia a los gays, que odia a las lesbianas, que ellos son machos, que ellas son mujeres, que ya no es así. Cada una, cada uno tiene que elegir y uno tiene que preservar lo que ellos eligen, su sexualidad, lo que quieren ser. Dejémoslos libres. Que ellos elijan. Ese es el mensaje que les puedo dar. Que no sean, que se saquen la caja fuerte que tienen en el cerebro, porque es tan hermético, termético, como una olla a presión la cabeza de la gente que está cerrada. Salí del Taper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. Según el informe 2021 sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas trans, elaborado por el Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y el Caribe, la mayoría de los hechos de violencia sufridos por la comunidad travesti trans no son denunciados. Y si lo son, en general no son caratulados como travesticidios, transfemicidios o crímenes de odio. Y al no quedar registrada esta especificidad se invisibiliza el contexto y las razones por las que las personas travesti trans son violentadas. Por otra parte, la mayoría de los casos no superan la etapa inicial de investigación. Por eso se hace necesario impulsar una reforma transfeminista. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos capítulos. Esperamos encontrarnos nuevamente para seguir reflexionando y les invitamos a difundir y compartir todos los capítulos de Salí del Taper. Será hasta la próxima. Chau chau. Salí del Taper. Salí del Taper. Salí del Taper. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.